¿Qué medidas llevan a cabo ante las obras impulsadas en espacios naturales protegidos que no cumplen con las normativas ambientales durante su ejecución, como ocurrió en la pista existente entre Llananzanes y el puerto de Piedra Fita en el Consejo de Ayer? Sí, mire, señoría, las medidas que se llevan a cabo son medidas de la Administración. Intento responderle a la pregunta. Medidas que se llevan a cabo cuando una obra impulsada por un particular o por una Administración antialocal no cumple la normativa ambiental, urbanística o de la naturaleza que sea. Supongo que, como se refiere usted a una concreta, considera que solo había un problema urbanístico. No, había un incumplimiento y se pusieron en marcha los mecanismos administrativos a través del órgano sustantivo, que era el que concedió la autorización y al que le corresponde la supervisión, y la Administración funciona ante una irregularidad, un cumplimiento o incumplimiento de un acto reglado con una autorización. No hay tantos, señoría, afortunadamente, no hay tantos, hay menos, incluso llevados a cabo directa o deliberadamente por parte de una Administración pública. Pero cuando ocurre y se detecta, a través de una inspección o a través de una denuncia, se actúa de acuerdo con los procedimientos reglados hasta restablecer la situación alterada, sancionar o realmente impedir de una forma definitiva que aquello pueda llevarse a cabo y restituir el daño causado. Los procedimientos de la Administración, supongo que no esperará que le haga un catálogo de procedimientos que hay al servicio de este tipo de actuaciones, pero si pregunta por el caso concreto de una actuación que se inició en 2015, pues la información es la parte penal y los que denunciaron la resolvió el juzgado. Han demandado al alentamiento al alcalde, a un funcionario, y afortunadamente para ellos ha sido sobreseído, señoría. Creo que no todo debe judicializarse o no todo debe considerarse responsabilidad penal, no todo. Hay otro tipo de procedimientos que creo que son también más sensatos y abordables. Sí, una vez que la Fiscalía acuerda el sobreseguimiento provisional de las actuaciones del sobreseguimiento provisional de la causa en relación a la denuncia que interpuso la coordinadora esterolosista ante el resultado de las obras de mejora y limpieza del camino de Llananzanes a Piedrajita, que terminaron realmente en una pista forestal, en algunos de sus tramos de una anchura desmedida, como usted y cualquiera puede comprobar si hubieran hecho las inspecciones adecuadas, nos planteamos algo que no va tanto en lo concreto de esta obra, sino que nos permite abordar cuestiones algo más generales y que planteamos en la pregunta y que se refieren a cómo se garantiza la calidad ambiental y a la vez se cubren las necesidades de la población local. Es decir, por tanto, nuestra intención es poner un poco de sentido común y en ningún caso estamos intentando utilizar esta pregunta para alimentar un conflicto entre ecologismo y mundo rural, todo lo contrario. Ya que realmente, si traemos esto aquí, es porque algo falla en las políticas actuales para que en estos territorios falten herramientas claras con las que superar este tipo de más de conflictos. La secuencia del desarrollo de este conflicto y su denuncia dejan entrever dos mundos que se miran con bastante desconfianza, el del ecologismo, garante de la conservación de los espacios naturales, y el de la población rural, garante de la conservación de los sistemas culturales en los espacios protegidos. Pero, sobre todo, deja entrever a una Administración que abandona a su suerte tanto a la gente que necesita actuaciones sobre el territorio como a las que piden garantías ambientales. En los propios informes de la Fiscalía se hace relación a este auto y se denota que hay una falta de gestión adecuada de los permisos necesarios. Se habla de que se miró para otro lado. Hablando de este tema, con algunos vecinos nos recuerdan algo que es imprescindible y que falta en las zonas rurales. Y es, por ejemplo, una ventanilla única que permita encauzar adecuadamente una iniciativa y este viaje administrativo vaya por la dirección correcta que permita aplicar con todos los criterios necesarios y con la coherencia los pasos adecuados sin que esto suponga una aventura imposible para la gente que así lo promueve. O, en todo caso, permita también con claridad tener una respuesta justificada y adecuada en forma y tiempo también a la imposibilidad, por cuestiones ambientales, por ejemplo, de desarrollar esa solicitud. Vamos, lo que nos piden es una Administración ágil y segura para la aplicación correcta del derecho de los ciudadanos a ser atendidos sin discriminar por su capacidad de perseverancia y tiempo o por vivir en las zonas rurales. No se puede llegar, como usted dice, a la Fiscalía para solucionar los problemas. El objetivo, en todo caso, para los solicitantes de una obra es que se facilite todo el proceso administrativo y el cumplimiento de los requisitos que requiera el proyecto. También el informe habla de una falta de control y seguimiento de las obras realizadas, una dejadez de la Administración por la falta de control del cumplimiento de los requisitos. Y aquí nosotros nos preguntamos si le interesa realmente hacer cosas bien en las zonas rurales o no les interesa. Cuando hablamos de la poca gente que sigue quedando en los pueblos, sabemos que entramos en la pescadilla que se muerde la cola, de que si se puede gastar en infraestructuras para la poca gente que queda o si, por el contrario, se debe de hacer para que la gente siga trabajando en la zona. ¿Pero de qué? ¿De qué plan estratégico se trata en cuestión en este territorio que hablamos? ¿De qué marco estratégico entra, por ejemplo, este proyecto de esta pista en concreto? ¿Para un acceso a ganadero con un objetivo turístico, quizá deportivo? Y todo esto, ¿en dónde se enmarca? ¿En qué estrategia para el Consejo de ayer se enmarca? Para nosotros, cualquier medida para estos territorios debería de estar basada en un plan estratégico para las zonas rurales de los consejos mineros, que no conocemos ese proyecto, precisamente una zona que cada vez pierde más población y que carece de un tejido productivo alternativo. Se merece tener plan estratégico de desarrollo y que lo que se planifique, que responda a una estrategia clara. Así, seguramente, no se harán obras sin ton ni son, con objetivos poco claros y que, sobre todo, pedimos que sean garantistas ante un desarrollo productivo, pero que sea sostenible. Por tanto, no estamos valorando si es necesario que se tenga un acceso al puerto, porque lo que echamos en falta es saber a qué estrategia responde esta obra o cualquier otra que se desarrolle en estos consejos. El proyecto de accesos, como este, que forman parte de una estrategia en el territorio, tendrían que tener siempre unas garantías ambientales, sociales y del tipo de uso que se le va a dar. Por ahora, responden simplemente a tener contenta a la gente local, mientras no hay otra cosa alternativa que ofrecer. Y cualquier actuación no forma parte, sino forma parte de un proyecto común, ilusionante, que haga al conjunto de la sociedad ayerana mirar por él como una parte de un todo que va a dinamizar la vida y las posibilidades de desarrollo económico en la zona. No tenemos futuro en estos pueblos hace años, que perdieron las ganas de trabajar por un futuro en estos territorios. Los fondos mineros sabemos que se transformaron en espantajos de hormigón que no han generado tejido económico. Sabemos que hay responsables políticos que se los metían en el bolsillo. No, señor consejero, ustedes no saben a dónde mirar, porque no tienen plan para estas zonas mineras y su única estrategia es mirar para otro lado, dejar hacer y evitar conflictos en lo posible. Bueno, pero así no se hacen las cosas. Hay que tener proyectos claros para el consejo de ayer. ¿Recuerdan que se hundió el polideportivo hace un año con la nevada? Bueno, pues a los niños y a las niñas se les prometió tener un espacio alternativo que aún todavía no lo tienen. Hay que cuidar la escuela, que también tiene deficiencias, como así nos han comentado los vecinos. El problema es que esta pista, en la que terminó el arreglo y la limpieza de un camino, es solo una de esas obras que denotan dejadez, la falta de interés, la falta de medios, la falta de hacer bien las cosas en una comarca para la que perdieron, como ya he dicho, la ilusión hace tiempo. Bueno, eso son cosas distintas, señoría, sobre si hay procedimientos o qué se hace cuando se produce un incumplimiento de una autorización para llevar a cabo una obra o sea esta una actuación de una pista forestal o sea de otra naturaleza. La idea sobre si tiene o no tiene la Administración instrumentos para abordar los incumplimientos o las… creo que es obvia, sí, si los tiene, los tienen todas las Administraciones, sea la entidad autorizante el Ayuntamiento, sea la Administración del Principado o sea cualquier otra instancia. Cada una de ellas tiene mecanismos, procedimientos para controlar, comprobar. Habrá mayor o menor diligencia, habrá mayor… de acuerdo, eso es. Pero usted me lo plantea en términos de desarrollo rural o de conflicto rural-urbano en relación a la… y no acabo de entender la relación que tiene porque es un debate muy distinto. Mire si tiene porque… porque aquí se… el caso concreto que usted me plantea es fue la petición de hacer unas obras de adecuación de una pista forestal o ganadera. Eso es lo que se pidió. Y la tramitación en principio no requería mayores problemas teniendo en cuenta que había un IGI alrededor del cual gira en estas autorizaciones y excluía de cualquier otra complejidad de proyectos y de autorizaciones este tipo de obras de mantenimiento. Lo que se hizo o lo que se llevó a cabo detectado por la inspección o denunciado por una asociación que usted menciona es que excedieron completamente la autorización que tenía y que derivó en una denuncia que tuvo una repercusión penal. Eso está resuelto. Eso lo ha resuelto. Está en vías de solución porque la fiscalía ha renunciado a la acusación y el juzgado ha sobreseído provisionalmente la actuación. Y eso indica que, aparte de los mecanismos administrativos con su correspondiente expediente para abordar las consecuencias de una decisión que excedió la autorización que tenía, ha habido quien ha considerado que era mejor ir a lo penal a que realmente todo esto tenga otra dimensión, que yo no comparto, señoría. Porque, además, cuando falla el tribunal tampoco les gusta. Tampoco les gusta. Y les parece que necesitábamos ser un poco más justicieros, no más justos. Y que habría que ver qué lástima que no los hayan sancionado. Pues no, señoría. Los mecanismos que tiene el planamiento urbanístico del Consejo de ayer y la Administración del Principado son los normales. Y esto, cuando se hacen las consultas a la autoridad urbanística y de acuerdo con el planamiento, con el Plan General de Ordenación Urbana del Consejo de ayer, este uso, esta actuación prevista en esa pista, la que se solicitó, es un uso autorizable. Es un uso autorizable para un suelo de especial protección. Porque se puede hacer. Y lo que se hizo, además, añadiendo a la consulta, es autorizable, es legalizable. Lo que está claro es que, siendo primero autorizable y después la actuación legalizable, también es sancionable por no haber cumplido o por no haberse excedido a la autorización que tenían. Y ese expediente administrativo debe continuar su curso independientemente de lo que ocurra en el ámbito judicial ante la derivada penal que ha obtenido. Pero tiene que ser un acontecimiento administrativo. Y es lo que creo que se debe de hacer correctamente. Lo demás, el debate sobre los desafíos del mundo rural, las cuencas mineras y fuera de ellas, en el conjunto de la comunidad, es un buen debate, señoría. Es un buen debate en el que, lógicamente, está un poco más allá de un caso concreto. Y usted tiene un punto de vista. Y nosotros tenemos también el nuestro. Nuestra idea del desarrollo rural creo que también está acreditada y también es susceptible de ser debatida y discutida. Sin duda ninguna. Y no crea que no nos van a faltar razones, señoría. Gracias, señor consejero. Asunto número tres. Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Héctor Pierna Vieja Cachero, al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. No tenga prisa por irse a la cafetería. ¿Hasta cuándo tiene previsto el Gobierno seguir intentando impulsar el ramal en Cenavia, cuando la propia empresa no tiene ningún interés en que la obra se termine? Gracias. Para la respuesta tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, es un asunto complejo y sobre el que hay que probablemente tomar una decisión, pero voy a hacerle alguna precisión. No somos nosotros los que tenemos un especial interés y no está siendo compartido por ENCE. La actuación forma parte de un convenio, la que forma parte del Principado. El impulso debe corresponder a la entidad responsable de la ejecución, de la licitación y de la ejecución de las obras, que fue en su momento de las partes que convenían, FEBE, hoy ADIF, ANCHOMÉTrico. Entiendo que puede haber poco interés. Por parte de ENCE. Y tenemos que valorar cuál es el nuestro. Hasta ahora hemos cumplido medianamente bien los compromisos del convenio. La obra no está ejecutada. Y el análisis debe ser integral. Porque han ocurrido cosas mientras nosotros establecíamos un convenio para traer tráficos desde ENCE al museo de pasta de papel y de madera. Ocurrieron cosas como que ENCE y el puerto de Rivadeo firmaron un acuerdo. Entonces, esta es una discusión que, bueno, tengo dudas acerca de pronunciarme de una manera tasativa. Y no crea. Ha suscitado una discusión sobre otra que ya teníamos y unas conversaciones que mantenemos con ENCE sobre cuál debe ser la manera de proceder correcta. Y no está resultando fácil tomar una decisión. Y, bueno, usted ha planteado este debate y, como ve, la respuesta no es fácil. La contextualizaré, le daré el marco, el contexto para la discusión y espero poder tomar una decisión contando también con otras opiniones, entre otras la suya. Por lo tanto, ya me parece que es más oportuno de lo que creía haber abierto esta discusión pública. Hasta ahora estaba siendo privada.